En el marco de la política de estado muro de contención en contra del narcotráfico y crimen organizado, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua incautó un cargamento de droga en el sector de Quizalá, a unos 12 kilómetros al norte de Mazachapa, en el municipio de San Rafael del Sur. El día de hoy, a las 9.30 de la mañana, se detectó una embarcación sospechosa que en la megaba de sur a norte, la cual fue interceptada por unidades de superficie que se encontraban en línea de vigilancia en el sector de Mazachapa. Al momento de la detección, la embarcación realizó maniobras evasivas, se realizó un intercambio de disparos y posteriormente varó en las costas de Quizalá. Eso está a unos 12 kilómetros al norte de Mazachapa. En estas operaciones participaron tres lanchas rápidas, dos embarcaciones auxiliares y 25 efectivos militares. Como les decía, el Ejército de Nicaragua está fortaleciendo su institución y fortaleciendo la seguridad del país en el marco de la estrategia de Estado del Muro de Contención y con nuestro lema, cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria. ¿Las personas que iban a bordo de la embarcación fueron capturadas? ¿Cuántos eran? A bordo de la embarcación viajaban tres elementos, los cuales al dejar la embarcación huyeron hacia el interior de la población. Al momento de realizar la inspección a la embarcación se encontró con la existencia de nueve sacos de presuntamente drogas. A las 15 y 45 horas se concluyó el proceso de revisión de los nueve sacos que traía a bordo la lancha que fue capturada en esta posición, se comprobó que tenían 226 tacos o paquetes de cocaína. Una vez realizada la prueba de campo, se comprobó que es cocaína. ¿Cuántos tacos? 226 tacos son los que contenían los nueve bultos que traía a bordo la embarcación. Capitán de Fragata, ¿ahora el proceso está en manos de la policía? Ya se le hizo entrega a la policía, ahora el proceso está en manos de la policía para su judicialización. Capitán, ¿y el proceso investigativo cómo avanza? ¿Hay rastro de los tres delincuentes que huyeron? Ya la policía se encargará ahí de hacer el proceso investigativo, ella le corresponde a la Policía Nacional realizar ese proceso. ¿Su nombre y su cargo? Capitán de Fragata, Omar Hernández Valverde, jefe del Distrito Naval Pasivo. Yared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.